El Barcelona está sondeando el mercado para encontrar un relevo para Corey Higgins y hoy en el canal os presento unos cuantos nombres que podrían encajar en el molde del proyecto de Ruge Grimao. Alero, escolta, tirador o generador, todos en este vídeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Barcelona, mercado de fichajes, sustituto para Corey Higgins. Esa es la premisa del vídeo, rastrear un poquito el mercado para encontrar jugadores que puedan encajar en el molde para sustituir a Corey Higgins, que sabéis que el club hace muy pocos días decidió rescindir el contrato el último año que le quedaba al norteamericano ex de CSKA de Moscú. Hemos hablado bastante en el canal de esta situación, de que evidentemente también está la búsqueda de un ala pivot, donde yo creo que podemos, si queréis, por ejemplo, si apoyáis mucho este vídeo, pues traer un contenido hablando de posibles relevos de esa posición, ya sea en Euroliga o mercado NBA, que yo creo que puede ser un vídeo bastante chulo. Y ahora nos vamos a centrar en el 2, donde es cierto que tiene muchos jugadores, pero que podrían buscar ante la salida de Keurich, que no renovó el contrato, y pues esta rescisión de Corey Higgins, buscar a alguien ahí. Alguno dirá, bueno, pero si está Satoransky, está la Provítola, está Jokubaitis, está Caicedo, Abrines, Parra recién fichado para jugar Dalero y Kalin. Sí, tiene un perímetro muy bueno, pero ha cedido también a Sergi Martínez. Y, pues, si hay alguna opción interesante en el mercado, yo creo que el Barcelona al menos la va a sondear para este proyecto de Ruya Grima. Necesario e importante, leeros aquí abajo. Yo quiero ver muchos comentarios, que me digáis, este sí, este no, yo añadiría este, trae el otro. O, por favor, hazme un vídeo sobre los cuatro, que puede estar muy bien también, porque ya sabéis que este tipo de vídeos me encantan. Cuesta mucho tiempo hacerlos, pero creo que merece la pena, porque al final nos permite un poco ver cómo está el mercado, imaginar qué nombres pueden encajar en el molde y, bueno, pues adaptarnos a la necesidad. Y aquí la suscripción, porque vamos a ir a por los 75.000 suscriptores, después del mejor mes de la historia del canal, tendréis que estar aquí para formar parte de este proyecto. Y además es que es gratis, es que no nos cuesta nada, y es que es una maravilla, me haces feliz. Bueno, una auténtica gozada. Bien, la premisa, son los mejores jugadores disponibles. Es decir, no me ha preocupado tanto si es más alero que escolta, si es más tirador que generador. Bueno, este tipo de cosas, porque yo creo que lo importante es tener buenos jugadores en la plantilla y luego ya los vas recolocando, vas jugando un poquito con ellos, sabiendo que Kalin y Parra son aleros claros, pero que incluso alguno podría tirar al falso 4. Bueno, pues ver esa posibilidad o esa oportunidad de meter ahí. Abrines puede jugar de 2, Lapro puede jugar de 2, Jokubaitis podría jugar de 2. Es decir, que incluso si viene un gran base en el mercado, que no he metido en este listado, se lo pueden plantear. 8 más 1, quedado hasta el final del vídeo, porque el más 1 tiene contrato, pero yo al menos lo tendría en cuenta por lo que pueda pasar. No digo ahora, pero sí en las próximas semanas o ya metidos en otoño. No meto a Matt Thomas, porque en las últimas horas ha salido, no sé si será oficial en el momento ya que grabo el vídeo, pero está ya prácticamente hecho. Parece que Alba Berlín va a incorporar al norteamericano, que tanto pretendió Valencia Basket y que finalmente irá a jugar a Berlín. Así que yo ahí, en ese sentido, no lo incluyo, porque para mí sí hubiera sido un candidato claro para poder incorporarlo para este proyecto del Barça. Bueno, vamos a empezar. El primer nombre que está libre en el mercado, que se ha quedado sin ir al mundo básquet, pero que ya ha tenido su primera experiencia en Euroliga esta pasada temporada. Hablo de Timotei Lubavu-Cabarrot. Un alero, un alero con mucha fama de tirador, la verdad, y que llegó a Milán en un momento en que el equipo estaba en apuro, después de la lesión de larga duración de Sabon Shields. Un jugador con muchísimos partidos de experiencia en NBA, que ha ganado una plata en los Juegos Olímpicos, que es un jugador que tenía una plata también en el pasado Eurobasket, que es un alero correcto. Ha firmado con sus 2-0-1 un alero, lo dejo ahí. 9,5 puntos, 2,6 rebotes, 33% en dribles. Para mí hay un problema con él. Bueno, dos. Uno, que es un alero de los más claros que hay en este vídeo, con lo cual también choca un poco directamente con la evolución de Joel Parra y con la posibilidad de Kalinic, pero también es cierto que se puede adaptar a jugar de dos, así que, bueno, jugando con un equipo muy alto te puede valer. Imaginaros Satonansky-Cabarrot con Kalinic o Parra. Cuidado, es un equipo muy alto. Vesely y Bilirán Gómez, es un equipo muy alto. Y para mí la otra cuestión. Es un jugador que se extralimita. A mí me parece que es muy bueno haciendo cuatro cosas, y eso está muy bien, o sea, no es una crítica. Él recibe con los pies posicionados y anota bastante bien. Es un jugador que tiene valentía con un bote para ser agresivo, pero hay veces que se pasa de creativo. Empieza a jugarnos contra uno y pierde muchas veces la bola. Es un jugador que no tiene una grandísima lectura de juego. Yo creo que atrás sí que puede dar el nivel para un perfil Barça, pero le falta para mí esa situación de entender a veces que el contexto no te hace ser un jugador que tengas que estar, pues yo qué sé, generando sobrebote. Y eso, por ejemplo, en Francia, cuando lo han limitado, pues con Fournier, con Decau, o con Estado, pues con el juego interior que tiene, pues con nombres como Fal o como Gober, o tal. Bueno, pues ahí se le ha ordenado un poquito más el rol, pero en Milán yo le vi momentos que decía, bueno, intentar hacer esto. Ya, pero es que esto no es lo que se te da bien. Segundo nombre de la lista. Está libre en el mercado, conoce la Liga CB y ha dado muchas vueltas por Europa. Hablo de Darun Hilliard, que pasó por Vitoria, que ha tenido etapa en CSKA de Moscú, etapa en equipos como Maccabi esta última campaña, Bayern Múnich, pero es muy buen jugador. Buen jugador a nivel defensivo, maneja fantásticamente las dos manos. Un jugador que ha firmado, viene a hacer 10 puntos, 2 rebotes con 2,6 asistentes con casi un 46% en triples, jugando mucho en Liga Doméstica, muy poquito en Euroliga, pero es cierto que no ha acabado de encajar en ningún lado. A mí me gusta mucho Darun Hilliard, es un jugador que tiene, yo creo que, todo para ser un jugador importante en Europa. Creo que se adaptaría mucho al rol de poder ser un escolta suplente en el Barça, o ser un jugador secundario. Poco Cori Higgins en la versión reducida. A mí, sinceramente, sí que me encaja un poquito en ese molde. Y creo que es de estos nombres que están en el mercado, además siendo agente libre, que al menos tienes que sondear o tienes que dar una vuelta, porque me parece muy buen jugador, que creo que acabará encontrando a cómodo en Euroliga, pero es cierto que, salvo en Vitoria y en Múnich, no ha encontrado, porque en Moscú empezó bien pero luego se vino abajo, en Tel Aviv pues ha perdido un poco el rol. No sé, no sé, me sorprende que este jugador se esté quedando un poquito descolgado de lo que es el circuito Euroliga. Tercer nombre, jugador danés, que debutó en la NBA incluso y que parece que Virtus Bolonia quiere quitárselo de en medio. Tiene un contrato muy alto, eso es lo que se comenta desde Italia, y a mí, sinceramente, la opción de Eiffel Lundberg no me parece un disparate. Lundberg es un jugador que juega de dos, pero también te puede ayudar en el uno, con lo cual también tendrías otro combo más, ¿no? Para acompañar a Jokubaitis, a Toransky, Lapro y compañía. Es un jugador que a sus 29 años viene de firmar 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 29% en triples. Ahí es un hándicap, si no buscas un tirador. Pero es un jugador muy fuerte físicamente, conoce la Liga CB de la etapa de Manresa y Tenerife, jugador que conoce a la Euroliga, brilló, ¿eh? Con CSKA de Moscú en un rol muy secundario, que es un poco lo que buscaría el Barça con este jugador, que recordemos que tuvo que irse a Polonia con Santabak, da el paso a Moscú, y luego, bueno, pues la etapa que él vive. A mí es un jugador que me gusta, pero creo que también un poco como Luba Buca Barro, en un rol muy concreto. Yo no le daría la titularidad, que yo creo que este año en Bolonia le ha pasado un poco esto, y yo creo que no tiene esa capacidad, ese liderazgo, pero creo que una buena rotación de un equipo ganador, de un equipo que sabe que lo puede necesitar en momentos puntuales, o ser competitivo en partidos ACB, para mí Felunda le parece un jugadorazo. Aquí hay un tema, que es el tema de la ficha, que tiene eso habitado en Bolonia, y ha habido opción, sonó para Galatasaray, incluso, de un posible buyout, es decir, que puede salir del circuito Euroliga, y yo, bueno, pues al menos lo tendría en cuenta. Cuarto nombre, el deseo de varios equipos de la Liga CB, Marius Grigonis, digo el Barça y digo Valencia Basket, porque si Panathinaikos suelta al lituano, creo que estos dos se van a lanzar de cabeza a por el jugador, el ex de Zalgiris, ex de Tenerife o de Manresa también, muy buen jugador. Seguramente a mí el que más me guste de toda la lista, 29 años, que seguramente su lugar en el baloncesto lo encontró en Kaunas y en Berlín, pero que necesita estar muy bien rodeado para brillar. A mí algo que me gusta mucho de él, que es el mejor de todos estos en la generación de juego, más que Ludberg, sinceramente, que ya no solo es que es un jugador que tenga capacidad para anotar por sí solo, ya no es un jugador que meta en el clutch, este año en Liga Griega y Euroliga sido 11-3-3, en un descontrol absoluto de equipo, pero para mí lo que más me gusta es el dos contra dos. Creo que es un jugador que en el juego combinativo y la generación de juego, es un jugador alto también, te puede acompañar con Billy Hernán Gómez, que necesita siempre gente que le dé buenas situaciones de dos para dos, que yo creo que es algo que Billy se habla poco, pero para mí me parece que es uno de los mejores, cuando le vemos, por ejemplo, jugar con la selección, brilla fantásticamente en esa situación del juego. Así que para mí, estrellita de favorito, Marius Grigonis y si no, a Valencia. Que venga a la Liga CB, me da igual, yo quiero ver a la Liga CB a Marius Grigonis porque es de esos jugadores que le tengo a precio, no lo conozco, pero quiero que le vaya bien al Lituano. Quinto nombre, me parece una locura, pero yo lo meto aquí porque yo ya este verano del Barça, yo no sé qué decirte. Es Beato Blas, mi hija, y yo que en el momento que grabo el vídeo, Panathinaikos no lo ha firmado, está esperando ofertas en NBA. Si el ucraniano se pone a tiro, ¿no lo vas a intentar firmar? Es uno de los trending topics de este verano, lo hemos vinculado con el Madrid, sonó para Olimpiakos, ha sonado con fuerza para Panathinaikos, y yo lo meto a opción del Barça, 11 puntos por partido, 2,4 rebotes, 3 asistencias, 31% en triples en su última temporada en los Hornets, jugó un tremendo Eurobasket, tampoco os voy a hablar mucho más de él, pero a mí me parece que es el mejor en cuanto a potencia, pero también económicamente es el más caro, que yo no sé tan bien el Barça si querría cometer una operación de este calado y llegaría como agente libre, con lo cual también en lo económico, algo más barato, me veía la obligación de meterlo. Y me faltan 3 antes de llegar al bonus. Yabonte Green, jugador de 30 años, que para mí es el que menos encaja porque es más alero, aunque también puede jugar de 12, 5 puntos 3 rebotes en los Chicago Bulls, un jugador muy físico, un perfil muy poderoso, que ya jugó en Alemania, que creo que jugó en la Leporo, si no me equivoco, en Marín puede ser, o en Plata, no me acuerdo, que puede ser una buena apuesta. Tengo dudas de si él tendrá las ganas de venir, pero evidentemente un proyecto como el Barça le puede apetecer. Lleva mucho tiempo jugando un poco en NBA, lleva tiempo ya en los Bulls, y bueno, pues ya hemos visto por ejemplo a Marco Simónovich este verano, pues que ha acabado saliendo y se ha venido a Europa. Yabonte Green a mí me gusta, pero tenemos que ver un poco también la actitud con la que él quiere llegar al baloncesto europeo. Es mi única duda porque él físicamente sí que es un jugador preparadísimo para el alto nivel. Y los dos que me quedan desde Estados Unidos. Uno, Nate Darling, canadiense, que ha estado en Ontario Clipper hasta la última temporada en la G League, de 24 años, 21 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 40% de triples, un tirador, el relevo natural para Kyle Curic. He estado mirando, porque lo tengo claro, si ha encontrado un equipo, un two-way contract, estuvo probando con varias franquicias, pero no ha encontrado su lugar. Yo creo que es un jugador sustentable de venir a Euroliga. Y a mí, voy a apuntarlo aquí, Nate Darling, creo que es una muy buena posibilidad si algún equipo quiere hacerse con sus servicios de cara al futuro. Así que lo meto, a mí es el más desconocido de todos los nombres que aparecen, pero oye, lo podemos tener aquí como una posibilidad real. Y otro que me gusta mucho, y este sí me gusta de verdad, es Brim Forbes, que ha sonado para Panathinaico este verano, 30 años, acabó el año en Timberwolves, 4.0,7 asistencias. Si buscan un tirador, este es el jugador ideal, un jugador con experiencia más en equipo como San Antonio, ya experiencia en NBA, curtido en mil batallas, un jugador muy inteligente a la hora de leer el juego, con fantástica mano, como decimos, de la larga distancia, competitivo, habiendo estado partidos de play-off, es decir, que ha jugado altísimo nivel. Me gusta, me gusta. Y yo para mí, como octava posibilidad, pues para mí con Grigonis, y es Mijailuk evidentemente, pero lo veo imposible, Gilear, Brinfos, me parece un jugadorazo. Y como ha sonado para Panathinaicos, cuento como que alguien está sondeando esta posibilidad de que pueda venir a Europa, entonces yo ahí lo meto. Y para terminar, el más uno, si has llegado a este momento del vídeo, tienes previo. Tiene contrato con los Hornets, un año más, puede jugar de base y de escolta, fue titular en el pasado Eurobasket con Francia, y viene de firmar 16.6 rebotes, 5 asistencias. Hablo de Cío Maledon, jugador de ex de Asbel Villarban, primera ronda del draft en su momento, que ha dado muchas vueltas por NBA, que es muy joven todavía, ya tiene 22 años, y que podría ser una gran oportunidad para fichar un jugador de futuro, jugador para varios años. Creo que tiene mucha calidad, creo que el problema que ha tenido es que Oklahoma era un equipo que no tenía muy claro a dónde iba, y él, bueno, pues no acabó de encontrar su lugar. Pero para mí, jugadorazo. Atentos a este chico, porque creo que puede dar bastante que hablar. Nos vemos en el próximo vídeo, pero ahí he repasado unos cuantos nombres. A mí, ahorita número uno, Marius Grigoni. Supongo que aparecerán más nombres, ya sea de NBA, algún jugador un poco sorpresivo, pero es un escenario complicado por aquello de no pagar un buyout, o pagar muy poco de un buyout, por aquello de, no sé si firmar un contrato de corta duración o de larga duración, porque puede optar a aleros, a escoltas, a tiradores, a generadores, incluso a un base, bueno, muchas situaciones. Si queréis uno sobre los cuatro, ya sabéis, apoyar este vídeo en el canal, y suscribiros en masa, ¿vale? Para poder tener otro contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Adiós. ¡Gracias!